Sorpresivamente fue presentado por el Intendente Regional, Patricio Rey, el nuevo Ceremi de Medio Ambiente. Se trata de Felipe Abendaño. Juan Prieto inesperadamente deja su cargo en medio de la elaboración del Plan de Descontaminación para la Zona Saturada de la Sexta Región, para, según explicaron del Gobierno, irse a estudiar a los Estados Unidos, ya que habría recibido una beca para estudios de posgrado. Según indicó Patricio Rey, la nueva autoridad asume con importantes desafíos. Efectivamente hoy día damos la bienvenida a Felipe Abendaño, que viene en reemplazo del Ceremi Medio Ambiente, don Juan Domingo Prieto, que nos deja por perseguir estudios superiores para perfeccionarse en el ámbito del medio ambiente y continuar con esta gran labor que ha realizado. Felipe tiene una misión muy importante, que es continuar con la participación ciudadana del Plan de Descontaminación de la región, de las 17 comunas ubicadas en la zona saturada, lo cual ya viene con un conocimiento bastante amplio de este hecho, porque ha tenido tiempo para interiorizarse, y también trabajar en lo que son los distintos proyectos que estamos impulsando en materia de descontaminación en la región. Felipe Abendaño Pérez, de 32 años, es de profesión abogado y cuenta con una amplia experiencia en el área del medio ambiente, ya que entre noviembre del 2010 y este año fue Ceremi de Medio Ambiente de la región de Arica y Parinacota, y entre octubre y noviembre del 2010 fue director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Nortina Región. El profesional además cuenta con un diploma en Diseño y Evaluación de Proyectos Ambientales, y posee experticia en Derecho Ambiental Internacional y Evaluación de Riesgo Ecológico, entre otros estudios. En otra materia, ha consultado el Intendente sobre las designaciones que aún están pendientes en el gobierno regional, vale decir, gobernador de Cachapual y Ceremi de Gobierno, Patricio Rey señaló que esperan definir esta semana los nombres faltantes. Bueno, estamos buscando a las mejores personas, hemos siempre privilegiado buscar los mejores nombres para los distintos puertos versus el tiempo, por lo tanto ya nos encontramos en etapas bastante avanzadas de ambos procesos que van quedando, que son la Ceremi de Gobierno junto al gobernador o gobernadora de Cachapual. A la espera que se oficialicen las designaciones, en el ambiente suenan para los dos cargos que quedan vacantes, Ceremi de Gobierno y gobernador de Colchagua, los nombres de Jacqueline Gárate, asesora del Intendente, la exsecretaria de Confianza del senador Andrés Chadwick, Susana Pinto, de la actual directora del Cernam, Daniela Kraus y del exalcalde de Rancagua, Pedro Hernández.